En el Estado de México continúan las investigaciones en el domicilio de Andrés Filemón, presunto feminicida serial. Ayer se realizaron más excavaciones en el predio ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, donde han sido localizados más de mil restos óseos. Este es el resumen de Foro TV a las 9.30 de la mañana. Y sobre este mismo caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México podría solicitar en los próximos días una orden de cateo en otro inmueble de la calle Margaritas, en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán, con el objetivo de buscar más víctimas del presunto feminicida serial Andrés N. En Guascalientes ocurrió una persecución en la carretera federal 70. Un sujeto armado, a bordo de una camioneta, intentó esquivar una revisión policial. Al tratar de escapar, estrelló su camioneta contra un automóvil en el que iba una mujer embarazada que resultó lesionada. El sospechoso resultó herido y fue detenido. En Pachuca, Hidalgo, se registró una riña en un centro comercial ubicado en la avenida Felipe Ángeles de esa ciudad. Decenas de personas, calculan hasta 150, participaron en este enfrentamiento. De acuerdo con las primeras versiones, el problema comenzó en un bar ubicado al interior de la plaza. No hubo personas detenidas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que los adultos de 50 a 59 años de las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Atzcapotzalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, recibirán su primera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 del 25 al 29 de mayo, es decir, a partir del próximo martes. Avanzan los peritajes en la línea 12 del Metro, se recolectaron muestras de concreto y se entregaron videos de las cámaras de vigilancia de la zona. Por el momento, no hay fecha para que entre en vigor el servicio gratuito del Metrobús en el tramo colapsado de la línea 12. Con nieve alrededor del cráter, así es como amaneció hoy el volcán Popocatépetl. Durante las últimas horas, el Popocatépetl registró 83 exhalaciones y 262 minutos de tremor. Con escasa actividad y cubierto por algunas nubes, el Popo mantiene una actividad moderada. En la República Democrática del Congo, el volcán Jiragongo entró en erupción cerca de Goma. Se trata de la primera vez que esto sucede en casi dos décadas. La erupción provocó que el cielo se tornara en rojo intenso, causando pánico y alerta entre la población. Decenas de viviendas quedaron sepultadas por la lava. La Organización de las Naciones Unidas prepara la reconstrucción de Gaza. Su infraestructura quedó severamente dañada por 11 días de ataques aéreos de Israel, con saldo de más de 200 muertos. Los bombarderos destruyeron el único centro de pruebas de COVID-19 que había en la Franja de Gaza. Hasta aquí el resumen de noticias.